Muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y los personajes de nuestro desafío no son la excepción. ¿Podrán controlarse? Descúbrelo ahora mismo. Esto va a estar intenso. ¿Qué clase tan aburrida? Los ojos se me cierran solos. Silencio. No interrumpas mi sueño. ¿Por qué otra vez están haciendo bulla? ¿Todos están durmiendo tan dulcemente? Oye, levántate a mi aburro sola. A nadie le importo. Quizás mis lágrimas los despierten. Hora de levantarse. ¡Arriba! ¡Cómo odio ese sonido! ¡Otra vez alergia a esas cenizas! ¡Dejen de cotorrear! ¡Es hora de trabajar! Emma, levántate. No puedes dormir en clase. ¡Ah! ¡Es hora de utilizar mis emociones! Mejor yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde presiono? Ve a la pizarra. Voy. ¿Cómo resuelvo esto? Trata de pensar un poco. ¿Qué día tan aburrido? ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Otra vez me logré todo! ¡Auxilio, auxilio! ¡Tienes que hacer algo! ¡Me ahogo! ¡Vuelve el pánico! ¡Espera, te ayudaré! ¡Otra vez me están sacando de quicio! Parece que ya se siente mejor. No sé la respuesta. ¡Déjeme ir! ¡Oh, bueno! Los chicos estaban divirtiendo sin mí. Añadiré un poco de tristeza a la velada. ¡Deja de llorar! ¡Vete ya junto a tus lágrimas! ¡Horra! ¡La campana! ¡Excelente! ¡Es hora de sonreír! ¡Bueno, debo irme! ¡Adiós! ¿Ella es tan rara? ¡Exhalemos, chicos! Por el momento todo está yendo de acuerdo al plan. Deme eso cinco. Las emociones funcionan muy bien. ¡Y yo! Después de una clase tan tensa, me han dado mucha hambre. Es una lástima que solo tenga fruta. ¡Qué hermosa hamburguesa jugosa! ¡Vaya, yo también quiero! Para chuparse los dedos. Solo me queda soñar. Yo comería algo rico. Bueno, entonces anda y come. Sé, déme el paso. Creo que le faltan emociones. Deja de soñar. ¡Vete! ¡Vas a arruinarlo todo! Menos mal que la hamburguesa es tan grande. Y ahora es mía. Aunque quizás sea mejor que coma la manzana. No debes caer a la tentación. Pero ¿por qué una manzana sería hamburguesa? Suficiente. No comeré nada. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. No tengo control sobre mis emociones. ¿Qué hace la llorona cerca al control? ¿Más lágrimas? ¿Por qué mejor no armas un rompecabezas? Ok, trataré. Las chicas me botaron de nuevo. A ver, es hora de controlarse. Vaya, hasta viene con papas. ¡Genial! Y un chocolate. ¡Qué rico! Mi favorito. Delicioso. Lamento interferir, pero esta es mi comida. No es suficiente para mí. La comida rica le subió los ánimos. Armar un rompecabezas es divertido, pero no tanto cuando todos están divirtiendo. Vamos a bailar. Oh, lo siento. ¡Pemblor! Hola. Oh, Dios. ¡Qué hombre tan guapo! ¿Qué está pasando ahí? Déjame. No a mí. Eres tan lindo. Quiero decir, divertido. Bueno, un poco extraño. ¿Estás bien? ¡Suficiente! Déjenme ir al panel de emociones. Bueno, tenemos que carmarlo de nuevo. Cálmate, todo va a estar bien. Respira. Respira. ¡Silencio! Ay, por alguna razón escucho un ruido extraño en mis oídos. Tendré que corregir todo yo sola. Quizás, ¿quieres ir al cine? Lo siento, pero tengo que irme. Qué pena. ¡Qué horror! ¿Qué tal golpe? No, no llores. Yo creo que sí. Voy a jugarle una broma a Emma. Le pondré una almohadilla en su silla. ¡Oh, no! Vete. Es hora del pánico y la vergüenza. Estoy tan incómoda. Mejor me voy. Vete. Mi turno. Deja de reprimirte. Dale rienda suelta a tus emociones. Yo sé que fue una broma. Toma esto. Oh, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me detuviste? Lo siento. Necesitas enfriarte un poco. Cálmate. Todo está bien. No te pongas nervioso. Bueno, me voy. ¡Qué rosquilla tan linda! ¡Y muy rica! ¡Huelo a algo recién horneado! ¡Una rosquilla! Increíble. Aunque, ¿por qué me está inconteniendo? Toma esto. ¿Qué estás haciendo, Emma? Oh, no. No se pudo contener. ¡Qué pena! ¿Por qué me echaste la gaseosa? Vamos, inclínate. Demuestra tu destreza. Toma esto, histérica. Oh, nos salvamos. Hace tiempo que no como ensalada de frutas. La fruta es genial. Algo pasa con este cuchillo. ¿Por qué no corta nada? En cambio, tú no tienes ni un problema. Dale paso a la ira. ¿No corta el cuchillo? Tienes una gran causa para estar enojada. ¿Qué pasó? ¡Me enfurece! ¡Tonto cuchillo! ¡Estúpida fruta! ¡Ya verán! ¡No dejaré ni un pedazo. ¡Tengo mucha ira acumulada! ¡Tengo que cortar algo! Así está mejor. Mi guerrera. Un poco de desorden, pero no importa. Porque me siento mejor. Me encantan las películas sobre Drácula. A ti también te gustarán. Seguro que será interesante. Y aterrador. La principal es no avergonzarse. Bueno, juguemos con nuestros nervios. ¡Qué horror! Fue muy emotiva. ¡Bravo! ¡Súper! Muy buena. Muy buena. Gracias. ¿Esta película es tan emotiva? Lo recordaré durante mucho tiempo. Pero si es el mismo chico guapo. Mi corazón está roto. Está abrazando a otra. ¡Qué terrible! Estoy a punto de vomitar por injusticia. Necesitamos destruirlo. Por los nervios me dan muchas ganas de comer. A toda hora. Mucho y con repetición. Oh, mi pancito favorito. Pero comer tanto dulce es malo. Ahora lo arreglaremos. Dame permiso. Estás haciendo todo mal. ¿Un chocolate? No puedo mirarlo. Vete. Tengo que aumentar la ira. La pondré al máximo. Tonta barra de chocolate. Te odio. Lo siento, pero creo que aquí hacen falta las otras emociones también. Entiendo que estés molesta, pero creo que no es para tanto. Váyanse. Déjenmelo a mí. Ay, otra vez se están divirtiendo sin mí. Pero ya casi terminé en rompecabezas. Aunque ahora ya no importa en absoluto. Tengo que dejarlo y ponerme a trabajar. Déjenme entrar. Es hora de las lágrimas y la desesperación. Imagínate. Abrazó a otra. No podré recuperarme. Gracias por tu apoyo. Me siento un poco mejor. Después de la lágrima, siempre llega la alegría. No fue nada. Hoy fue un día muy emotivo. Estoy agotada. Es hora de dormir. ¿Eso es un zancudo? A ver, deja de chillar. Espérate que ahora te atraparé. Vamos, golpéalo. No puedes escapar. Te tengo. Bueno, ahora sí. A dormir. Creo que fueron suficientes emociones por hoy. Oh, me olvidé por completo de la luz. Ahora sí, buenas noches. Esperamos que entre todas las emociones, escojas más a menudo la alegría. Por cierto, empieza desde ahora mismo. Porque los bloopers te animarán. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, queridos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!